Hola Renzo, feliz cumpleaños, espero que lo estés pasando bien ya que te ves bastante feliz con tu familia y disfrutando allá en Estados Unidos Mira, te quiero decir que, marico, soy una de las personas más excepcionalmente raras que he conocido en mi puta vida, marico De verdad, es bastante reconfortante hablar contigo y poder escuchar humor negro sin la necesidad de perder la seriedad del asunto es algo bastante, bastante único tuyo y bueno, aquí te habla tu amigo Sebas de Pobrezuela